Ok, vamos a hablar entonces de las ecuaciones de variables separables para lo cual necesitamos que nuestra ecuación diferencial sea de primer orden y sea una ecuación la cual está escrita como aparece en pantalla es decir, una función de y de x igual a una función que dependa tanto de x como de y es de aclarar que en ese caso vamos a dar la idea generalizada o mejor tomar en cuenta que el lado derecho de esta ecuación diferencial es una función que depende de dos variables tanto de x como de y y vamos a trabajar también los dos casos en donde solamente depende de x y solamente depende de y entonces la idea es poder digamos hacer los análisis de tipo generalizado para los métodos analíticos y obviamente incluir dentro de él su método cualitativo es decir, el análisis correspondiente a los campos direccionales o los campos dependientes que fue lo que trabajamos en la sesión anterior bien, entonces diciéndolo de esta manera tenemos que sobre nuestra ecuación diferencial como la presentamos en la anterior imagen bien, vamos a tener en cuenta una ecuación de la forma de y de x igualado a una función que dependa de x y de y bien, en que nos vamos a centrar en ese lado derecho en nuestro lado derecho nos debe interesar en que esa función se pueda escribir como un producto de la siguiente manera es decir, que nuestra función que tenemos como f de x y pueda ser escrita como una función g que dependa únicamente de x por, llamémoslo así, una función h que dependa únicamente de y es decir, que si nosotros observamos que el lado derecho se puede separar mediante un producto de dos funciones de esa manera, en donde una dependa únicamente de x y la otra dependa únicamente de y entonces inmediatamente estamos haciendo alusión a una función de variable separable entonces si ese es el caso entonces inmediatamente lo que podemos hacer dado su nombre, separar las variables de modo que podamos integrar cierto, y poder encontrar la solución de esta misma entonces para este caso tendríamos que la solución de la ecuación diferencial digamos lo que daría de la forma cierto, si nosotros hacemos o multiplicamos por las inversas multiplicativas de cada una de esas funciones entonces nos quedaría que en el lado izquierdo uno sobre h de y de y va a ser igual a g de x de x bien esta función de acá la podemos escribir de otra manera si no la queremos ver escrita de esa forma es decir, podemos decir simplemente que en nuestro lado izquierdo esto se puede indicar como una función p de y de y igual en este caso sigue siendo nuevamente g de x de x entonces tenemos en cuenta que nuestra p de y sería igual a 1 sobre h de y y tenemos que tener en cuenta que esto se puede realizar siempre y cuando la h de y no sea 0 sea diferente de 0 por eso es importante encontrar el dominio de actuación sobre cada una de estas funciones que están involucradas en las ecuaciones diferenciales de ahí la importancia de hablar de el rectángulo que es lo que hablábamos el conjunto rectángulo que es lo que hablábamos cierto sobre el cual se tenía actuación y sobre el cual también estaba haciendo referencia el teorema de existencia y unicidad correcto entonces dicho de esa manera inmediatamente sobre esa ecuación diferencial nosotros podemos decir que la solución inmediatamente como estaría indicada pues integrando verdad entonces si nosotros aplicamos integrales en cada una de estas ecuaciones respecto a cada una de esas variables pues inmediatamente podemos obtener nuestra solución entonces supongamos que tenemos una solución en y de la forma h mayúscula de y ¿si? donde esa h mayúscula sería el resultado de integrar este cociente bueno este cociente no porque no sabemos de qué tipo va a ser esta función entonces no sabemos si siempre va a quedar escrita de esta manera entonces tenemos una h mayúscula de y inmediatamente igual y aquí podemos decir que va a ser una g mayúscula de x ¿cierto? más nuestra constante de integración bien entonces inmediatamente ahí estamos haciendo alusión a lo que es una ecuación diferencial que es de variable separable y como su forma general digámoslo así me está dando una solución de este tipo en donde tanto h de y como g de x son cualquier tipo de función dependiendo de las funciones iniciales que sean representadas en este producto esa solución h de y puede llegar a ser una solución de tipo explícita o de tipo implícita como ya lo habíamos dicho con anterioridad vuelvo y repito eso depende de las funciones que estén involucradas dentro de este producto bien entonces en ese caso ahí tenemos la solución y podemos inmediatamente hacer uso digamos de un problema de valor inicial o sea que nos den un valor inicial para poder trabajar esta ecuación sobre la cual inmediatamente vamos a poder encontrar una de esas dos soluciones una de esa solución cierto que es una solución que se llama en este caso una solución de tipo de tipo no general sino particular entonces observemos un ejemplo de cómo estaría efectuando el proceso sobre esta ecuación de variable separable de manera generalizada entonces tenemos acá vamos a escribir la siguiente ecuación de y de x igual a menos 6 producto de x y y vamos a presentar inmediatamente un valor inicial y aquí podemos involucrar un valor inicial ¿no? es decir podemos inmediatamente decir que tenemos un punto x sub 0 coma y sub 0 ¿cierto? y entonces inmediatamente lo que vamos a decir es que la función y evaluada en el punto de x sub 0 me va a dar como resultado el punto y sub 0 ¿sí? entonces es importante hablar de un rectángulo ¿sí? llamémoslo puede ser y es un rectángulo y el cual en el cual este contenido ese punto x sub 0 ¿cierto? y ese rectángulo producto con los reales me va a generar inmediatamente nuestro dominio sobre el cual estemos trabajando ese conjunto de sobre el cual estemos nosotros inmediatamente trabajando bien recuerden que es como este dominio que les estoy hablando acá es como les anunciaba en clases anteriores el rectángulo ¿no? tal que la x esté entre dos valores a y b y la c esté entre dos valores c y d en este caso estamos diciendo que la y no le estamos presentando restricción digamos lo tenemos un rango más amplio mientras que la x sí está dada sobre ese intervalo entonces lo importante es decir acá que nuestro x sub 0 es un punto que debe pertenecer es un valor que debe pertenecer a ese intervalo y bien entonces aquí vamos a apuntar imaginémonos a ver que y de 0 valga 7 y eso entonces sabemos que en este caso nuestro teorema de existencia y unicidad nos garantiza que además de existir la solución ella es única si lo pueden visualizar en estos momentos si nos damos cuenta la función que es menos 6 xy que es una función f de xy es continua en el punto 0,7 verdad ese punto que nos está indicando aquí esta función es la curva que debe pasar exactamente por el punto 0 7 entonces esta función la función f de xy es continua en ese punto y además su derivada parcial respecto a y también es continua en ese punto entonces el teorema nos garantiza de que existe la solución y además esta solución es única verdad entonces inmediatamente ahí como nos quedaría la solución bueno vamos a ver cuál sería en este caso nuestro nuestro campo direccional cierto nuestro campo de pendientes en esta ecuación aquí lo podemos ver en pantalla ese es el comportamiento de las curvas solución ok y si nos damos cuenta aquí nos están bueno además de que nos presentan seis curvas verdad nos están haciendo como connotación en dos de ellas una de esas es la que pasa exactamente por el punto que tenemos en mención acá 0,7 el problema de valor inicial dado y otra que es con otro problema de valor inicial que sería en este caso 0,4 que sería digamos otra solución pero nos vamos a centrar en esa solución que estamos visualizando en este caso que es la que pasa exactamente por el punto 0,7 y que tenemos la seguridad a través del teorema de existencia y unicidad de que esta solución es única además de existir cierto bueno entonces haciendo uso de lo que hablábamos anteriormente podemos inmediatamente decir verdad que nuestra ecuación quedaría escrita de la forma y de y correcto escribamoslo por acá entonces tenemos y de y disculpen a la menos uno y elevado a la menos uno verdad y es inmediatamente igual a menos 6x de x bueno por teorema fundamental del cálculo ustedes saben que lo que hago simplemente es integrar respecto a x a ambos lados verdad inmediatamente entonces me generaría las dos las dos soluciones ahí mediante la integral y como les decía posteriormente pues esto es lo integramos que es lo que les dije anteriormente que en realidad se debe hacer que uno lo omite pero es integrar respecto a x a ambos lados para generar esas dos integrales que aparecen ahí y como ustedes bien saben la integral del lado izquierdo en este caso pues es un logaritmo natural verdad logaritmo natural de y si y por ese lado tenemos que en este caso la función sería como menos 3 x al cuadrado más una constante c ¿correcto? bien en este caso entonces nos están diciendo bueno aquí tenemos una solución implícita ¿correcto? es una solución implícita puesto que la variable dependiente no está totalmente definida sobre la variable independiente o simplemente esta función me puede generar más de una solución respecto a la variable independiente independiente respecto a la dependiente inmediatamente entonces lo que podemos decir es que dado este punto ya me generaría un valor para esta constante y entonces la solución ya vendría siendo una solución particular que sería única ¿verdad? mientras tanto esta función como está escrita aquí me está representando una familia de curvas que son las curvas que se pueden ver aquí no en su totalidad porque nuestro dominio está restringido si se dan cuenta nuestro intervalo y que aquí lo nombramos de esta manera como y aquí lo está diciendo que va de menos 2 a 2 y aquí ya no sería por r ¿verdad? si no estamos diciendo que vamos como desde menos 9 hasta 9 aproximadamente o desde menos 8 hasta 8 si se quiere de esa manera pero la idea es que en y no tengamos que hacer esa restricción salvo en x por es cierto que este punto debe estar garantizado dentro del intervalo o sea dentro de este dominio es en última lo que estamos diciendo entonces en efecto el punto 0 que es el punto de x está garantizado en el dominio de esta función o sea sobre ese rectángulo y por eso podemos inmediatamente trabajar sobre esto entonces ya sabemos que lo que nos está diciendo esta función es que inmediatamente cuando la x vale 0 la función y o la variable y de 7 ¿verdad? es algo como escribir lo siguiente entonces el logaritmo natural de 7 va a ser igual a menos 3 por 0 elevado al cuadrado más la constante c ¿correcto? inmediatamente entonces nos queda que nuestra constante c puede ser escrita como el logaritmo natural de 7 ya no hay necesidad de colocar ese valor absoluto puesto que 7 ya es una cantidad positiva bien entonces en este caso inmediatamente lo que tendríamos que hacer es reescribir nuestra ecuación si se quiere de esa manera basado en una ecuación en donde la función sea explícita o simplemente se podría dejar de esa manera algo como lo siguiente logaritmo natural de y sería igual a menos 3x al cuadrado más nuestra constante que para ese punto ¿cierto? nos dio exactamente el logaritmo natural de 7 y ya podríamos escribir esta función como una solución explícita ¿verdad? sabemos que aquí podemos aplicar exponencial Euler a ambos lados de la ecuación inmediatamente por las propiedades de Euler y logaritmo podríamos escribir de manera explícita esa función preguntas hasta el momento ninguna bien continuemos entonces ese es el ejemplo de manera generalizada la pregunta sería bueno ¿qué pasa cuando la función del lado derecho es una función que únicamente depende de x bien entonces vamos a trabajar de manera igual entonces vamos a decir supongamos que la función g de x es continua sobre un intervalo nuevamente y entonces f de x es continua sobre el intervalo y así como lo nombramos en el caso anterior y eso para garantizar que nuestro valor inicial esté sobre ese sobre ese intervalo de actuación o de continuidad de la función y no tengamos problemas para garantizar la existencia y necesidad de esa solución y otra vez o de nuevo un conjunto de cierto que es decir un conjunto de conjunto de cierto que esté conformado por el producto cartesiano de ese intervalo y con r ¿verdad? eso me da un rectángulo que tiene un pues en realidad es una una forma en donde tenemos una longitud fija horizontal pero a nivel vertical dado que estamos trabajando sobre todo los reales bien y nuevamente supongamos que x sub 0 que es un punto del dominio de la función pues entonces tiene que pertenecer a ese intervalo entonces notemos una cosa notemos que si nosotros hablamos de que vamos a separar variables pues el lado derecho no depende sino estrictamente de x cierto eso quiere decir que cuando vayamos a observar nuestro campo vectorial nuestro campo direccional o campo de direcciones o de vectores únicamente va a depender de x que era lo que les hablaba en la sesión anterior entonces como únicamente va a depender de x entonces vamos a encontrar las famosas isoclinas verticales correcto entonces que son líneas rectas verticales sobre las cuales la pendiente es constante si el valor de la pendiente siempre es igual de forma x igual a c podríamos decirlo así entonces bueno vamos a tomar en cuenta el siguiente gráfico con respecto al cual que ya lo habíamos presentado en la sesión anterior y es para ejemplificar como se evidencian esas isoclinas mira aquí de manera vertical entonces decíamos que a través de esas líneas verticales cierto tenemos todas nuestras pendientes constantes entonces el campo direccional únicamente depende de x claro es lógico nuestro lado derecho únicamente depende de x entonces basémonos y supongamos que tenemos una función o una derivada cierto que es igual a una función y me está generando este tipo de comportamiento y entonces basémonos en este punto que aparece acá que si se dan cuenta es el punto cita coma cero esa cita es nuestro mismo x sub cero si o sea nos están dando esta ecuación diferencial de esa manera y nos están presentando un valor inicial cierto un valor inicial dado como en este caso aquí nos están diciendo que este valor inicial sería de la forma y de x sub cero igual a cero esto con el ánimo de observar que como las isoclinas son verticales es decir como el lado derecho es el único en este caso que depende de x que es el único que me marca las pendientes de esas funciones entonces las demás funciones o sea toda la familia de curvas que obtenemos ahí se obtiene con traslaciones a esta curva que está pasando por este punto que está acá este cita coma cero que es nuestro nuestro también llamado x sub cero coma cero perfecto listo entonces tenemos ahí esa condición vamos a ver entonces que pasa con la con la ecuación diferencial entonces inmediatamente aquí podemos aplicar integral a ambos lados respecto a x verdad y por teorema fundamental del cálculo pues inmediatamente lo que yo voy a obtener aquí va a ser una función o sea llamémosla una phi de x cierto y si estamos hablando de este valor inicial entonces inmediatamente vamos a decir que esa es una función que va a ser el resultado de integrar nuestro lado derecho desde nuestro punto x sub cero hasta x cierto de esta función que llamamos g aquí cierto y como estamos integrando esta x aquí tendríamos que decir simplemente por ejemplo g de t de t si entonces nos vamos dando cuenta que para este tipo de funciones o sea para este tipo de ecuaciones diferenciales en donde el lado derecho únicamente depende de x su solución general dado un problema de valor inicial o un valor inicial es de esta forma que es la idea de nosotros trabajar las ecuaciones digamos de analizar la solución de tipo general y propiamente dicho como estamos tomando una forma de estas en donde depende digamos en donde esto depende del valor x sub cero y finalmente termina siendo cero pues entonces nos está arrojando este tipo de función ¿si? entonces inmediatamente nos vamos a dar cuenta que esa función pues esa phi de x que se escribe ahí pues en realidad es la y no es la solución no es nada más que una función y que depende bueno vamos a ir que esa y que es una función y que depende de tanto la variable x ¿cierto? y que tiene como tal una función perdón una constante llamada c o llámese como quiera entonces esa misma función que estamos nombrando aquí va a ser nuestra phi de x más la constante c ¿si? y nos vamos a dar cuenta que después de evaluar esta integral de acá esta constante c pues digamos tiene un valor si ya no hablamos de un punto x cero coma cero sino en general vamos a decirlo aquí así entonces en general en general si nuestro punto ya no es x cero es cero sino simplemente vamos a decir que y de x cero igual a un y sub cero o sea me está indicando inmediatamente que nuestro punto va a ser de la forma x sub cero y sub cero entonces inmediatamente lo que tenemos es que esa solución que se nos presenta ahí que es nuestra y de x va a ser igual a nuestra phi de x que es la que obtuvimos mediante esa integral más una constante y uno se pregunta bueno pero ¿quién es esa constante? pues en realidad esa constante ya es y sub cero eso que quiere decir que entonces claro miren miren lo que me estaba diciendo respecto a este punto tenemos x cero coma cero y es una función que debe cortar al eje horizontal ese punto y ya habíamos dicho que las demás funciones en este caso si todas las que se generan todas las que se generan después de todas las que se generan después de de esta función phi ¿cierto? por ejemplo esa función bueno voy a tratar de sombrearla ahí que no quede muy bien una función que esté por encima otra por encima o una función que esté por debajo y así sucesivamente son funciones que son trasladadas a partir de esta phi de x ¿cierto? entonces nos vamos a dar cuenta que en este caso esa función que está aquí por encima pues no va a ser más que una función phi de x más una constante c y esta que está aquí por debajo porque está trasladada hacia abajo pues no va a ser más que una función phi de x menos una constante o sea simplemente estamos diciendo que estamos restándole un valor a esa función o estamos sumándole un valor a esa función o sea estamos haciendo relaciones de tipo vertical y eso ¿por qué de esa manera? ah porque nuestro campo vectorial nuestro campo de pendientes o direccionales en este caso únicamente depende de x entonces va a ser que las funciones se trasladen de esa manera entonces esto que acabo yo aquí anunciando es lo mismo que se obtiene cuando uno soluciona la ecuación diferencial de manera generalizada y después de eso lo que hace es reemplazar este valor inicial y nos va a dar el valor de la constante pero aquí ya estamos diciendo que ese valor de la constante dada las condiciones que estamos obteniendo aquí siempre va a ser nuestro y sub 0 entonces vamos a verlo con un ejemplo no sé si ahí tengan preguntas bien entonces vamos a escribir el siguiente ejemplo vamos a visualizarlo con esto entonces a ver si podemos evidenciar qué tipo de soluciones me generarían inmediatamente la ecuación que voy a presentar o nuestro lado derecho de acuerdo a ese campo direccional entonces voy a decir que de y de x va a ser igual a 2x y vamos a poner una condición inicial y vamos a decir que en este caso y de 0 va a ser igual a menos 3 listo entonces vayan imaginando cómo va a ser este campo direccional no sé si lo puedan inmediatamente analizar entonces los voy a presentar este corresponde al campo de direcciones respecto a esta función y es en cuenta a miren aquí lo que se nos está presentando son parábolas ¿verdad? parece ese sí pues de hecho sí son parábolas y creo que ustedes ya se están imaginando ahí que si nosotros realizamos la integral pues inmediatamente lo que vamos a obtener son parábolas bien pues es decir que nosotros tenemos acá inmediatamente vamos a saber de acuerdo a lo anterior que nuestra función y de x que nuestra función y de x va a resultar que es nuestra phi ¿verdad? va a resultar de la integral que ya conocemos ¿cierto? de la función 2x de x inmediatamente sabemos que y de x va a ser la función x al cuadrado ya saben ustedes por qué más un valor constante que es el que me genera toda esta familia de curvas pues aunque aquí no están todas ¿no? porque en realidad son infinitas pero ese es el que me da la generalidad y la que me origina esa cantidad infinita de esa familia de curvas entonces ¿qué procede hacer uno inmediatamente? pues teniendo en cuenta nuestro valor inicial que es el punto 0, menos 3 y que debe estar garantizado que es el punto sobre nuestro dominio de actuación o sea que tanto la función que aparezca aquí como su derivada parcial sean continuas pero aquí no hay problema porque tenemos una función dependiente únicamente de x entonces no habría ningún inconveniente a menos está que la función que aparezca acá no ¿cierto? tenga bajo su dominio ese punto pero no hay problema porque ya habíamos aclarado que ese punto x sub 0 que nosotros escogimos tiene que estar necesariamente en este intervalo y en donde esa función se hace continua si no, no es posible tomarlo bien entonces inmediatamente tomamos esa solución y lo que hacemos clásicamente es decir que y reemplazado en 0 que es lo mismo que es lo mismo que decir en este caso y bajo esta solución 0 al cuadrado más una constante c debe ser igual al valor 3 lo que en últimas me da entender que la constante c es igual a 3 bien y en últimas lo que me quiere decir es que nuestra solución debe quedar escrita de la manera de la manera particular y de x igual a x al cuadrado más 3 señor ah disculpe si señor tiene toda la razón estamos tomando menos 3 correcto gracias muy amable menos 3 menos 3 acá es un menos 3 verdad y inmediatamente acá también sería un menos 3 gracias muy amable bien lo que me está indicando inmediatamente que lo que ya nos había determinado la teoría verdad y es que estamos trasladando esas esas funciones entonces si tenemos si nos basamos en el en el punto intersección que es en 0 que es esta 0 0 esta parábola 0 0 pues inmediatamente esa misma parábola traslada en ese caso 3 unidades hacia abajo verdad o sea lo que estamos diciendo es que en últimas estamos presentando la solución particular de esta manera esa es nuestra resolución particular o sea que en este punto en el punto 0 coma menos 3 únicamente nos está dando validez esa solución que además es única recuerden bien pero bueno eso ya ustedes lo sabían verdad la cuestión está en revisar esto que acabamos de observar como así que la función ya está determinada a partir de esa integral únicamente pues si la solución está determinada única y expresamente a partir de esa integral observemos entonces como funcionaría me tiene que dar exactamente lo mismo verdad es decir nuestra famosa phi de x como lo veíamos aquí nuestra phi de x que es esta misma y ¿no? porque decíamos que esta phi de x era la integral pero la y terminaba siendo esa misma phi de x más o menos la constante ¿si? entonces decíamos que esta integral o sea esta misma función va a ser determinada desde el valor x sub 0 hasta x sobre la función del lado derecho o sea dicho de esta manera entonces lo que tenemos que hacer es inmediatamente decir que nuestra solución de manera general nuestra solución de manera general y de x va a ser el resultado de la integral desde nuestro x sub 0 ¿cierto? y aquí nuestro x sub 0 ¿verdad? dijimos que era ¿qué valor? 0 ¿correcto? hasta x ¿si? desde 0 hasta x para este caso ¿cierto? y teniendo en cuenta nuestra función que para este caso dijimos que era 2x pero pues como estamos evaluando sobre x vamos a generar una función función de tipo 2t ¿cierto? entonces inmediatamente nosotros sabemos que está bueno ya que hace falta algo ¿verdad? resulta que esta únicamente es la función fidex a esta función inmediatamente lo que le hace falta es la constante c ¿correcto? entonces inmediatamente lo que decimos es que esto es igual a ya saben que sería t cuadrado evaluada entre 0 y x más nuestra constante c ¿cierto? o sea que en últimas esta función y de x no va a ser nada más que nuestra x al cuadrado más la constante c que eso ya lo sabíamos ¿cierto? de pues el el método anterior digámoslo así que es digamos exactamente lo mismo pero en este caso tomando en cuenta el valor entonces dirán bueno y porque aquí no quedó evaluada totalmente esta esta constante ah porque es que resulta que estamos diciendo simplemente que la y de x era igual a esto pero no tuvimos en cuenta que nuestro lado derecho que era una integral también tendría que haber estado evaluado o sea que en este caso el lado izquierdo que es nuestra y de x debió haber resultado de evaluar una integral que sería entre el valor de en este caso lo que es la función que es y sub 0 ¿verdad? es decir desde menos 3 hasta y y en este caso pues sería simplemente pongámosle de z ¿verdad? y ustedes bien saben que al realizar esa integral pues lo que me quedaría sería la integral perdón la función z la variable z en este caso y estaría evaluada entre el punto menos 3 y entre y o sea que que tendríamos aquí que sería z ¿verdad? z bueno evaluándola ya me quedaría y menos menos 3 ¿sí? o sea que en últimas estamos diciendo ahí que nuestra función que sería la famosa y aquí y más 3 por el lado izquierdo en últimas va a ser igual a eso que ya tuvimos en nuestro lado derecho ¿verdad? es decir a x al cuadrado ¿cierto? y si lo hacemos de esta manera ya no tenemos necesidad de escribir esa constante c porque ya estamos tomando en cuenta que al evaluar también la integral del lado izquierdo de nuestra y estamos encontrando inmediatamente nuestro valor constante mirenlo o sea que si nos damos cuenta de aquí se origina inmediatamente que la función y que depende de x inmediatamente va a ser igual ¿cierto? ¿a quién? pues a x al cuadrado menos 3 o sea que ahí se presenta la generalidad del método ¿correcto? que en últimas obviamente está obteniendo la misma solución pero estamos haciendo uso inmediatamente de nuestro valor inicial a través de la integral ¿de qué integral? me preguntarán ustedes pues la voy a escribir aquí de la integral que va entre y sub 0 y y respecto pues a la variable dependiente que dijimos que en este caso iba a ser z y en nuestro lado derecho pues me quedaría inmediatamente la integral que va desde x sub 0 hasta x de nuestro lado derecho que sería la función g de x que depende bueno ya como hablamos en x no podemos nombrar que entonces decimos que simplemente es una g de t dependiendo de t y ahí encontraríamos entonces inmediatamente ¿cierto? la solución particular siempre y cuando se nos dé un valor inicial preguntas bien continuamos bueno ¿qué pasa ahora entonces cuando nuestra función o nuestra ecuación diferencial está igualada a una función que depende únicamente de y entonces ustedes ya conocen estas funciones porque se utilizan bastante ¿verdad? y en ese caso ya saben que se llama una ecuación autónoma ¿verdad? y en ese caso entonces vamos a decir que nuestro lado derecho únicamente o nuestro campo direccional únicamente depende de y ¿eso qué quiere decir? pues que en este caso entonces las isoclinas ya no van a ser líneas verticales líneas rectas verticales con pendientes constantes sino que van a ser líneas horizontales líneas rectas horizontales con pendientes constantes ¿verdad? ahí tenemos entonces digamos un tipo de 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 solución a ver a ver si por acá tengo bueno el del ejemplo pero bueno ese ya lo veremos ahora que 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 escribamos el ejemplo bien ¿cómo cómo se actuaría digamos en en cuanto a lo que tenga que ver con con este tipo de de ecuaciones es decir cuando estemos hablando de de ese tipo de ecuaciones pues simple ya habíamos dicho que en ese caso entonces tendríamos algo como algo así como la forma 1 sobre h verdad sobre esta h que aparece aquí es decir 1 partido en h bueno aquí ya suponemos que estamos en realidad integrando respecto a x entonces inmediatamente me quedan dos cosas como esta cierto me quedaría la integral de esto siempre y cuando esta h no sea o tenga valores en donde ella no se anule hay que tener en cuenta eso entonces bueno aquí pues tenemos en cuenta que esa es una función cierto es una función que me está generando para para esa solución valores en el caso de y cierto y también podemos tomar en cuenta un problema a lo inicial si vamos a decir sobre un rectángulo en donde haya inmediatamente un punto x0 y0 de la forma o de tal cual que y de x0 me de y sub 0 se puede generar la solución como en el caso anterior algo que de pronto aquí no escribí de manera generalizada y es que en últimas esta representación de acá me genera una solución de el tipo siguiente a ver si lo escribimos eso me tiene que generar una solución de la forma inmediatamente y de x igual a esa g mayúscula de x que resulta de esa integración más el valor y sub 0 que eso lo podemos ver que eso lo podemos evidenciar acá si o no a través del análisis de esas dos integrales de ahí bien perfecto continuemos por este lado bien entonces como les decía para ese caso entonces que debemos decir pues hombre que nuestro lado derecho si nos damos cuenta nos va a quedar empecemos estas integrales indefinidas en principio para ver que podemos obtener pues inmediatamente aquí podemos decir que esto sería la integral que depende de y cierto esa función 1 sobre h de y y nuestro lado derecho ya sabemos que inmediatamente está o está condicionado como x más una constante eso actúa de manera general es decir si se dan cuenta siempre en una ecuación de esta forma nuestro lado derecho es esto no puede ser otra cosa y lo que cambia sería nuestro lado izquierdo dependiendo de esa función h de x dependiendo de la característica que tenga esa función h de x bien entonces nosotros podríamos hacer un análisis correspondiente para digamos generar una solución o una aproximación y podemos decir que si escribimos una función x tal que esa función esté representada de esta manera es decir una x que depende de y entonces inmediatamente de acá podemos obtener la solución general de la forma x de y igual cierto a nuestro valor x sub 0 que es el que nosotros vamos a obtener después de aplicar acá después de aplicar aquí nuestro valor inicial porque si nos damos cuenta aquí podemos decir que esto es la integral aquí en este caso de acá podemos decir o deducir que esto puede ser la integral entre x sub 0 y x y aquí respecto que podemos decir no sé t es decir basado en la integral definida en esto y en el punto que estamos visualizando acá tomando el caso anterior cierto entonces pues ustedes bien saben que al evaluar esa integral me quedaría t evaluado en x sub 0 y x y pues esto no es nada más que x menos x sub 0 cierto que es lo que me quedaría a este lado o sea que ah bueno podemos decir entonces que esta c es en realidad menos el valor de x sub 0 y si entonces escribimos esa x que depende de y es decir una x como dependiendo de y o lo mismo que decir escribir esa función en términos de y entonces vamos a decir que esa x que depende de y va a ser igual a nuestro x sub 0 verdad despejando más lo que está en lo que estaba en el lado izquierdo que en este caso era nuestra integral cierto de nuestro valor de y sobre esa función h de y bien y obviamente esta integral que estaría evaluada entre y sub 0 y y y como ustedes bien saben ya no podría decir aquí que eso sería de y ni h de y cierto sino que tendría que utilizar otra letra entonces inmediatamente puedo decir de z y aquí h que depende de z esto no es necesario digamos que ustedes lo tengan que hacer cuando se tenga que solucionar la ecuación diferencial lo que quiero dar a entender aquí es que la solución está dependiendo únicamente de y en el sentido de las isoclinas entonces al ser de esa manera así como en el caso anterior en donde las funciones se obtenían haciendo traslaciones verticales cierto o sea de la forma la g de x más esa y sub 0 más o menos verticales es decir hacia arriba hacia abajo en este caso nuestra solución general va a poder ser escrita como una función entonces digamos aquí podemos escribir una solución generalizada como una función y de x o sea aquí podemos esto era como para poder dar a entender por qué cierto las traslaciones son de manera horizontal en este caso entonces como una función y de x cierto que va a ser igual exactamente pues a esa función y en este caso nos vamos a dar cuenta que bueno aquí podemos poner una marquilla como para identificarla que es la función y de tal manera que tengamos unas variaciones de la forma x más la constante y aquí no hay necesidad de colocar menos porque esa constante ya sabemos que puede ser un valor positivo un valor negativo o incluso puede llegar a ser 0 y ustedes bien saben que esto que está acá me está indicando otras relaciones horizontales ¿no? tanto hacia la derecha si esa c es negativa como hacia la izquierda si esa c es positiva ¿no? hay que tener en cuenta eso eso quiere decir que inmediatamente nuestras soluciones van a poder ser escritas de esa manera que es lo que ustedes ven ¿cierto? cuando inmediatamente estamos hablando de ecuaciones autónomas entonces vamos a poner un ejemplo al igual que en el caso anterior vamos a poner un ejemplo sencillo como para poder ilustrar lo que tiene que ver con este tipo de ecuaciones entonces vamos a decir que de y de x va a ser igual a menos 3 por y ahí tenemos una solución de este tipo ¿cierto? entonces sabemos que en ese caso nuestra h de y va a depender únicamente como lo dije anteriormente de y ¿cierto? y en ese caso entonces podemos evaluar las dos integrales tanto en el caso anterior como en el caso que les acabo de nombrar de acuerdo a lo que estamos diciendo ¿verdad? bien para eso entonces tendríamos que inmediatamente reescribir la ecuación ¿verdad? y ustedes bien saben que podemos inmediatamente bueno integrando ambos lados respecto a x y a través del teorema fundamental del cálculo inmediatamente podemos obtener aquí la integral ¿cierto? de 1 sobre y respecto a y igual aquí podemos escribir de una vez menos 3 integral respecto a x de manera general ¿no? no hemos puesto todavía ningún valor inicial entonces inmediatamente sabemos que sobre esta función que aparece aquí no puede haber dominio o no puede estar incluido el cero dentro de su mínimo ¿cierto? es decir la y no puede tomar un valor cero ¿cómo serían entonces en este caso las direcciones o el campo direccional para esta función sería de esta manera entonces si podemos evidenciar aquí tenemos isoclinas de tipo miren horizontal ¿correcto? que dependen únicamente de y o sea son constantes con líneas de tipo y igual a una constante ¿si? que esa constante pues es la pendiente en cada uno de esos puntos y bueno aquí tenemos un comportamiento muy particular y es que todas están recostando al cero ¿verdad? pero nos damos cuenta que en cero no hay ninguna es decir que cero en y no está dentro de ese dominio ¿bien? continuemos aquí entonces ¿qué tendríamos acá? pues inmediatamente que al solucionar esta ecuación pues nuestro lado izquierdo ya sabemos como en el caso anterior que va a ser nuestro logaritmo de y ¿cierto? igual a menos 3x más una constante y noten que esto es una solución de tipo implícita ¿verdad? y esta constante es la que me genera esa familia de curvas y desen cuenta que estas soluciones lo que estamos haciendo es trasladarlas miren estamos corriendo una de otra estamos moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda y ¿por qué? ¿cómo se podría evidenciar esto? pues podríamos inmediatamente encontrar el valor de la constante c ¿verdad? es decir aquí vamos a poder digamos incluir lo hallamos aquí un valor inicial entonces digamos que y no podemos decir en este caso de cero pero si podemos decir y de 2 por ejemplo que valga 1 es un número arbitrario ¿no? pero obviamente teniendo en cuenta que esté dentro del dominio de esa función entonces acá pues ya sabemos que cuando la x vale un y 2 perdón la y inmediatamente nos dice que vale 1 o sea que eso es como escribir logaritmo logaritmo natural de 1 igual a menos 3 por 2 más esa constante que es la que estamos hallando ya sabemos que nuestro logaritmo natural vale 1 o cualquier logaritmo vale 1 siempre y cuando lo que estemos buscando sea 0 ¿no? porque aquí lo que buscamos es un exponente ¿cierto? entonces sabemos que esto inmediatamente me da 0 ¿verdad? entonces ya podemos decir que de acuerdo a lo que veíamos aquí nuestra constante me vale 6 ¿cierto? ya podría inmediatamente decir que el logaritmo natural de esa función va a ser igual en este caso a menos 3x más 6 dicho de otra manera podemos también encontrar la solución de tipo explícita ¿verdad? entonces podemos aplicar Euler exponencial sabemos que por propiedades esto inmediatamente nos quedaría que la y que depende de x va a ser igual a Euler y aquí me quedaría como exponente menos 3x más esa cantidad 6 que ustedes bien saben que eso lo podemos escribir como Euler a la menos 3x por Euler a la 6 ¿verdad? o sea que inmediatamente aquí tenemos nuestro valor constante o sea podemos decir que y de x para este caso va a ser igual a Euler a la 6 por Euler elevado a la menos 3x donde nuestro valor constante o sea si le queremos dar una generalidad a esta función pues habíamos podido escribir inmediatamente que sería de la forma y de x igual a una k por Euler a la menos 3x ¿si? y esta k que está escrita acá pues nuestro valor constante no es más ¿cierto? que Euler elevado ¿cierto? al resultado de lo que me genere este valor de acá ¿si? que es el valor de la constante que me origina entonces uno se preguntaría ¿qué pasa cuando esta ecuación se le aplica lo mismo que empleamos en el caso anterior es decir la forma generalizada es decir ¿será que esto también me da una solución? ¿será que no? claro nos tiene que dar una solución de ese tipo y exactamente nos tiene que volver a dar esa solución y aquí estamos contrastando ¿cierto? que las soluciones aquí en este caso son soluciones como decíamos en el caso anterior de la forma Y que depende de una X más la constante más o menos la constante porque la constante puede ser positiva o negativa que es lo que tenemos aquí de ahí la función y está dependiendo del valor de X más esa constante que es lo que le hace aplicar la traslación de tipo horizontal en ese caso estamos hablando de que como la constante el 6 en este caso ¿cierto? estamos hablando de traslaciones en el caso de esta función en sentido hacia la izquierda ¿bien? ¿cómo sería la solución en este caso? es decir aquí estamos hablando del punto 2,1 o sea aquí tenemos 2 por aquí tenemos 1 entonces aquí debe pasar una función esa función es la que les voy a mostrar a continuación y esta función es la función que en este punto cierto que estamos diciendo 2,1 es exactamente la curva que está representada mediante la ecuación que está acá y ya sabemos que como es una ecuación es una función perdón que se obtiene de manera particular a través del valor inicial pues es única es decir en esta ecuación diferencial no vamos a encontrar otra ecuación otra función perdón otra curva que pase exactamente por ese mismo punto ahora entonces que podemos contrastar para ese caso pues podemos contrastar el desarrollo de las dos integrales que habíamos mencionado anteriormente verdad es decir que pasará entonces con la forma generalizada cierto pues la forma generalizada de que otra forma podemos decirlo que sería la integral entre y sub 0 quien sería y sub 0 aquí en este caso y sub 0 pues sería 1 verdad entre y sub 0 y y de 1 hablemos aquí sobre z respecto a z y aquí tendríamos la integral desde x sub 0 hasta x en este caso x sub 0 es 2 hasta x cierto y acá siempre tenemos de la forma de t lo que vimos aquí en este caso aquí miren si prácticamente haciendo esto mismo aquí ya había aquí digamos escribir por partes la forma generalizada verdad si se dan cuenta esta forma es lo que aquí tengo al lado derecho y esta forma aquí o esta aquí esta que es la misma es lo que tengo escrito acá a lado izquierdo únicamente que en este caso ya había resuelto este lado derecho y lo escribí como lado izquierdo verdad pero es en últimas lo mismo o sea ahí se está generando la solución entonces de aquí tiene que obtenerse exactamente nuevamente esa solución entonces ustedes que me dicen si será cierto o no o sea si vamos a obtener la misma solución para este caso o no pregunta en ese caso porque digamos que la idea es que ustedes puedan revisar y contrastar esta información no es decir la pregunta es si se genera en este caso esa solución para que ustedes puedan contrastarla y lleguen en últimas a decir si o no es exactamente igual a la función que está aquí ahí queda esa pregunta bien pero fue una pregunta señor ahí donde queda el 3 el menos 3 ah disculpen correcto tiene toda la razón si señor tiene toda la razón ah bueno lo puedo escribir aquí adelante si omití ahí la escritura del 3 correcto el 3 debe estar ahí porque estamos hablando de la misma función solo que en este caso omití su escritura pero ahí debe estar decir que aquí sería igual a menos tres veces esa misma integral que estamos hablando ahí perdón respeto a t entonces digamos ahí la pregunta sería bueno si si o no funcionaría ese caso pues bueno ya que estamos en eso pero revisémosla no entonces ya sabemos que nuestro lado izquierdo pues es un logaritmo es decir tenemos un logaritmo natural de z que va a terminar siendo evaluado entre 1 y y y por el lado derecho cierto tenemos un menos tres veces t que está siendo evaluado desde 2 hasta x si entonces aquí si evaluamos esto tenemos que logaritmo natural de y menos el logaritmo natural de 1 miren que esta es una forma generalizada de pasos que ya hemos efectuado anteriormente miren o sea estoy haciendo los mismos pasos pero todos involucrados en el mismo proceso igual cierto en ese caso entonces me quedaría menos tres por x menos tres cierto menos menos tres o sea más tres por dos ya sabemos que esto me origina un cero cierto entonces tenemos que nuestro logaritmo natural de y no va a ser otra cosa que menos tres x más seis inmediatamente si despejamos o escribimos de manera explícita pues tenemos que nuestra y de x no es otra cosa que e a la seis cierto por e elevado a la menos tres x con lo cual acabamos de confrontar la información y acabamos de decir que en efecto cierto que en efecto las dos cierto tienen que tenían que ser exactamente iguales porque en últimas lo que estábamos haciendo era encontrar la misma solución no de dos formas diferentes porque si ustedes se ponen a comparar estas dos estas dos cosas que yo acabo de hacer aquí son exactamente iguales solamente que aquí lo fui haciendo digámoslo así por pasos mientras que acá lo escribí todo de una sola y lo pude resolver es decir algo así como una generalización o sea que en últimas lo que estoy diciendo aquí es que nuestra solución miren acá que es lo que me genera esto nuestra solución nuestra solución aquí la solución general va a estar determinada por lo que ya decíamos que la integral entre y sub cero y de esa uno sobre h de z de z igualada y bueno aquí podemos decir lo mismo cierto lo que pasa es que eso va a ser siempre constante o de la misma forma desde x sub cero hasta x respecto a t pero uno inmediatamente sabe que esto termina siendo la función x menos ese valor de x sub cero y ahí quedaría inmediatamente la generalidad de esa solución para las ecuaciones de tipo autónomo preguntas bueno entonces si no hay preguntas esta es esto es el tema por hoy la próxima asesoría ya nos vamos a centrar a estudiar un poco más estas autónomas y vamos a hablar de sobre o vamos a trabajar sobre sus soluciones cierto analizándolas con ayuda de su campo direccional bien entonces es todo por hoy que estén muy bien hasta luego